Muchas gracias por recibirnos. Nuestro interés en la República de Chile está principalmente marcado por la reforma que hace en el sistema colectivo de trabajo. Si usted nos pudiera sintetizar en dos o tres puntos importantes de esa reforma, ¿cuáles serían? A ver, yo tengo la impresión de que uno puede partir diciendo que el corazón de la reforma o el objetivo principal de la reforma viene dado por la constatación primero de los crecientes grados de desigualdad existentes en Chile y en el mercado de trabajo chileno y por lo tanto lo que hace la reforma o lo que pretende la reforma es dotar de mayores niveles de igualdad, de equilibrar las relaciones laborales al interior de una empresa entre trabajadores y empresarios y por lo tanto viene a hacerse cargo de un problema muy antiguo en nuestra legislación en materia de derecho colectivo, en términos de un conjunto de trabas en materia de derecho colectivo. Muchas de las normas actuales de nuestra legislación vienen del plan laboral de la época de Pinochet. En consecuencia, primero, ayornar las normas sobre derecho colectivo y segundo, dotar de mayor equilibrio en las relaciones laborales y por lo tanto potenciar de mejor manera la negociación colectiva y la organización sindical como eje de búsqueda de mayores niveles de igualdad a partir del mercado de trabajo. Modificar el sistema de relaciones laborales colectivo no es nada sencillo porque en Argentina más de 30 años de democracia eso no se pudo hacer. O sea, que el desafío del gobierno es importante. ¿Hay alguna ruptura con el modelo anterior? Marcadamente, digamos, ¿cuál es la gran diferencia? Sí, efectivamente. Bueno, son procesos que no son fáciles. El gobierno de la presencia de Bachelet se planteó varias reformas estructurales. Una de estas reformas estructurales es el modelo de negocio colectivo, el modelo de relaciones laborales en ámbito colectivo. No ha sido un proceso fácil, un proceso bien controvertido, con mucha oposición del sector empresarial, con mucha virulencia incluso en algunos casos del sector empresarial. Ha hecho una oposición muy férrea el mundo empresarial. Por lo tanto, es un proceso de reforma estructural complejo, difícil, que no deja contentos a todos los actores, pero sí, efectivamente, la presidenta ha entendido que era necesario hacerlo. Y efectivamente tiene una vocación el proyecto de romper con el modelo tradicional de negocio colectivo, absolutamente centrado en la empresa, absolutamente automizado desde el punto de vista de las organizaciones sindicales, con algunas figuras por las cuales Chile había sido enormemente cuestionado a nivel de la OIT, por ejemplo, el reemplazo en huelga, por ejemplo, una de las instituciones, la titularidad sindical, etcétera, son varios de los ejes principales. Y eso ha generado una resistencia de empresarios. Enorme, enorme. Hoy día, si tú te das cuenta, ves la prensa y efectivamente la discusión sobre el reemplazo. Yo diría que hoy día el sector empresarial ya abandonó la tesis de no al reemplazo. Hoy día está tratando de buscar una fórmula alternativa o mediatizada de reemplazo interno. Y por lo tanto hoy día está la discusión sobre si debería dar lugar o no a la posibilidad de reemplazo interno. No obstante que el proyecto viene con una lógica de prohibir el reemplazo en cualquiera de sus manifestaciones. Y además que recoge lo que la jurisprudencia judicial, la Corte Suprema, en un fallo bastante histórico, el año pasado estableció como, desde el punto de vista del reemplazo, de que había reemplazo, tanto interno como externo, y por lo tanto que era prohibido a ambos tipos de figuras. Y por lo tanto tiene una vocación al proyecto de romper con el plan laboral de Pinochet. No obstante que no ataca todas las figuras que están contenidas ahí. Es decir, el proyecto no incursiona en el nivel de la negociación. Claro, mantiene la negociación a nivel de empresa. Si bien da cierta apertura a sindicatos super a empresa para poder negociar, pero a nivel de empresa. ¿Y esa excepción de mantener el nivel de empresa? Sí, lo que pasa es que esa es una tesis que viene del programa. En el programa se establecieron cuáles eran los hitos que tenía que tener esta reforma y no se contempló cambiar el nivel de negociación a nivel de empresa. Imagínate tú si ya con lo que tenemos esto ha sido bastante conflictual. Imagínate tú si hubiese algún metido el cambio de negociación hubiese sido la guerra mundial, digamos. Ahora, los grupos económicos chilenos en estos momentos llevan su negocio a otros países sudamericanos. Argentina, Perú, Colombia. Y se adaptan a los modelos de negociación colectiva de esos países que no contienen reemplazo en huelga y generalmente, por lo menos Argentina, tiene la negociación por rama de actividad. Sin embargo, allí no se quejan y hacen sus negocios. ¿Cuál es el argumento de quejarse internamente en Chile? Bueno, justamente este es uno de los argumentos que se ha esgrimido frente al argumento empresarial de tanto oposición al proyecto, al reemplazo y al nivel de negociación. Efectivamente, estas empresas en otros países se amoldan a las leyes vigentes. Pero acá básicamente tiene que ver con el argumento de que esto frena el crecimiento, que frena el empleo. Se da también el hecho de que, al igual que otros países latinoamericanos, estamos pasando por ciertos niveles de desaceleración económica, en algunos casos importantes. Y por lo tanto, el foco de la discusión hoy día está puesto en si las normas laborales que se pretenden impulsar van a afectar o no el crecimiento económico. Que es una discusión nueva, una discusión que se ha plantado históricamente. Pero efectivamente ese es el argumento que utiliza, uno de los argumentos que utiliza el sector empresarial para oponerse tenazmente a cualquier modificación. que ellos han llamado que esta es una modificación sindical, de fortalecimiento de los sindicatos, que nosotros hemos dicho en buena hora que sea una reforma pro sindicato, que permita fortalecer a los sindicatos. Pero efectivamente ese es el argumento que ellos han utilizado. ¿Y a su vez el sector sindical apoya esto o pide más? Yo diría que en general lo apoya con matices. Cuál más, cuál menos, yo diría que los sectores más formalizados, más institucionalizados del mundo sindical, los que están agrupados en la CUT, en general, y así lo ha manifestado la Presidenta de la CUT, apoya el conjunto de iniciativas de la reforma laboral, sin perjuicio de que su agenda es más extensa que la reforma laboral. Ellos todavía plantean con mucha fuerza la negociación por rama de actividad. Ese sería su logro máximo, digamos. Claro, pero yo diría que han sido bastante realistas en términos de entender que eventualmente no es para esta vuelta esa conversación, sino que puede ser una discusión futura en materia de modificación legislativa, pero yo diría que apoyan la reforma si bien la agenda es más extensa y por lo tanto ellos entienden que podría tener otros contenidos. Ahora, el proyecto también abre la puerta de la negociación a los que se llaman las entidades de segundo nivel, a través de las federaciones. Sí. Pero ¿eso implica también mantenerse vinculado al empleador? Ah, sí, vinculado a la empresa. ¿O eso es una vía de acceso a la rama de actividad? Bueno, pues algunos la miran como una vía de acceso, ¿no? Siempre el enfoque más bien es centrado en la empresa, ¿no? Es decir, que se puede ejercer algún tipo de negociación, pero siempre centrado en los niveles de empresa. Pero algunos lo miran como una vía de entrada y por lo tanto también desconfían de esa modalidad que puede ser una válvula de entrada, una vía de entrada, la negociación supra empresa, o la negociación por rama de actividad. ¿Y en Chile están desarrolladas esas entidades de segundo nivel? O sea, las federaciones... Están desarrolladas, no tienen... Tú sabes que en Chile la tasa sindicalización es una tasa bastante baja comparativamente con otros países, por lo tanto tienen un desarrollo, pero todavía incipiente. Todavía incipiente. Es voluntario para las empresas. Y además el modelo es voluntario para las empresas. Entonces, es decir, la innovación es que se permite negociar a ese nivel, pero sigue siendo voluntario. Hoy día también nuestra legislación contempla la posibilidad de negociar supra empresa, pero es voluntario, con lo cual la práctica... O sea, la negociación obligatoria es la de empresa. Es la de empresa. El proyecto trae, como dato interesante, una perspectiva de género, porque obliga, digamos, a una integración... A la incorporación de la comisión negociadora. El 30%, ¿no? Sí. Sí, se entendió el mundo sindical es un mundo muy machista, donde tiene poca cabía los temas de género, y por lo tanto se entendió como una forma de potenciar la participación de las mujeres, no solo en el mercado de trabajo, sino que también en el mundo sindical, en la negociación colectiva, y se estableció esta regla de una especie de discriminación positiva a favor de las mujeres. Eso, en la práctica hoy por hoy, en el mundo sindical chileno, no existe, digamos, la presencia femenina. No, no existe. Y está muy cosechada en ciertos niveles de negociación muy feminizados, servicios, agricultura, donde, claro, hay muchas mujeres trabajando, pero en general se ven muy pocas mujeres a nivel de dirigencia sindical. Y a nivel de los acuerdos o convenios colectivos, ¿cuál es la participación de la parte administrativa del Estado que está reservado? Porque yo en el convenio he visto que hablan de un registro. Sí. ¿Ese registro es una cuestión meramente formal o hay algún tipo de control? A ver, sí, siguiendo la directriz de los convenios internacionales sobre libertad sindical, la participación del Estado es simplemente reconocer la existencia de la organización sindical y actuar como un trámite de depósito, simplemente, y efectivamente las organizaciones sindicales tienen la obligación de depósito y a partir de ahí nace su personalidad jurídica. Pero nosotros tenemos la facultad, que también algunos la cuestionan, desde el punto de vista de su apego al modelo de libertad sindical, de cuestionar o de observar los estatutos de la organización. Y por esa vía podría caerse una organización, así que efectivamente no adecua los estatutos a la observación, no obstante que hay posibilidad de reclamación judicial respecto a lo que diga la institución de Estado. Pero efectivamente no hay autorización previa. Ok, no hay autorización previa. Perfecto. Y con respecto a la huelga, que es muy interesante el tema de reemplazo, pero también se legila sobre el lockout patronal. ¿Eso a los efectos de evitar daño a la empresa? ¿Cómo lo ve usted? Es que a ver, efectivamente el objetivo es evitar daño cuando ya los niveles de huelga sobrepasan los niveles de eventualmente funcionamiento parcial, incluso a la empresa. Pero es una institución antigua. Esta no es una institución, no se innova mayormente en el proyecto en materia de lockout. Es una institución muy antigua. Esta es la práctica chilena, digamos. Sí, sí, de muchos años, que en la práctica tampoco tiene mucho efecto. Son contados con los dedos de una mano los casos en que han habido empresas que han hecho efectivo lockout. Yo me recuerdo un par de casos donde efectivamente había niveles de conflictividad muy grandes, tomas de los trabajadores de los centros de trabajo y por lo tanto el empleador hizo un solo lockout como una forma de determinar ese nivel de conflictividad. Lo que desde Argentina nos llama la atención es la reglamentación de la huelga, que es muy común en otros países. Es más, yo diría que Argentina es la excepción. Nosotros tenemos una actividad sindical demasiado libre, digamos, en ese aspecto. Sin embargo, acá en Chile, como en otros países de Sudamérica, implican una votación. Eso está en la práctica hoy por hoy. El proyecto que innova... A ver, Innova simplifica, yo diría, viene a recomponer hoy día, por ejemplo, en la práctica, el sindicato tiene que tener... hay dos eventos para materializar la huelga. Uno es la aprobación y otro es que se haga efectiva la huelga. El proyecto simplifica y dice simplemente con la aprobación basta, efectivamente, que se materialice la huelga. Viene a simplificar, seguimos, sí, en una lógica bastante regulatoria, de bastante regulación. Incluso pedido por el propio mundo sindical. No obstante que entendemos que este es un tema bien discutible, debatible a la luz de los convenios de libertad sindical, donde efectivamente la autonomía es la que debiese regir. Pero esto también es pedido por el propio mundo sindical como una forma de protección de la organización y del proceso de negociación colectiva. O sea que, digamos, dentro de la cultura chilena eso está... Sí, está muy arraigado. Está muy arraigado y... Está muy arraigado. Digamos, se lo ve como un funcionamiento normal. Sí, sí, está bien arraigado. Y no es algo que desagrade demasiado a los sindicatos. Ok, ya lo manejan. ¿No lo ven como una restricción a su derecho de huelga? No, en general no. Ok. Y hoy por hoy en Chile, ¿qué nivel de conflicto existe? O sea, ¿se llega a huelga? Los niveles de conflictividad son bajos. Si uno mira las cifras, la cantidad de... Porque en Chile existe una institución que se llama Los Buenos Oficios, que es una especie de mediación en la cual participa la dirección del trabajo, que se verifica una vez aprobada la huelga y antes de hacerse efectiva la huelga. Hay un plazo entre medio de tres días y en ese intertanto, es traccional, la dirección del trabajo se da a las partes y actúa como mediador. Por otro lado, la cantidad de huelgas efectivas es muchísimo menos que las huelgas aprobadas. Nosotros la tasa de mediación que tenemos es de un 70%. Es decir, en el 70% de los casos de huelgas aprobadas se llegan a acuerdos antes de hacerse efectiva. Por eso es que en Chile la cantidad de huelgas efectivas es bastante poca, bastante baja. Ahora, claro, por el devenir de las relaciones laborales, por lo restrictivo de nuestro esquema de relaciones colectivas, donde no hay negociación a niveles ramales, crecientemente hemos tenido mayores niveles de conflictividad, de hecho, en sectores donde... Supraempresa, es decir, el sector de subcontratación de la minería, los forestales, portuarios, donde en la práctica se dan verdaderas negociaciones ramales, por rama, de hecho, en la práctica. Y obviamente son con niveles altos de conflictividad porque desbordan la institucionalidad, digamos. La institucionalidad no está hecha para ese tipo de conflicto y por lo tanto, naturalmente, ese tipo de conflicto tiene su salida, tiene su espacio, se lo toman en la práctica. Entonces, efectivamente, y eso tiene que ver con las restricciones de un modelo también. Bien. Y, por último, ¿ustedes esperan que, como consecuencia de este proyecto, si se aprueban, haya una mayor tasa de afiliación de los trabajadores? Sí. Evidentemente se apuesta a una mayor tasa de afiliación de trabajadores y un mayor nivel de negociación colectiva, ¿no? Difícil saber cuánto. Algunas cifras hablan de llegar a un 30%, podría ser una cifra razonable, que es más de casi el doble de lo que existe hoy día, pero efectivamente se apunta a obtener mayores tasas de sindicalización y mayores tasas de negociación colectiva. Por la titularidad sindical. Por la titularidad sindical, porque efectivamente se entrega más poder al sindicato, se entrega más herramienta a los sindicatos. Así que, efectivamente, es uno de los objetivos. Porque, por lo que yo veo en el proyecto, se ha celebrado un convenio colectivo para los trabajadores que no están afiliados y quieren optar por ese convenio, comunican su afiliación y asumen. Y automáticamente. Y asumen. Eso, digamos, generará afiliación, digamos. Sí, lo que pasa es que esto es raro explicarlo, porque, a primera vista, lo más lógico pareciera que uno pudiese extender el GAOMNES a los demás trabajadores los instrumentos colectivos. Pero esta es una herramienta que el mundo sindical critica mucho. ¿Por qué? Porque, en el fondo, hoy día, el empleador tiene la facultad unilateral de extender beneficios a trabajadores no sindicalizados. Y eso se utiliza como una forma de mermar la acción sindical. Entonces, yo extiendo a trabajadores, entonces, los sindicatos, la pregunta que se hace, ¿por qué se le extienden a trabajadores que no hicieron el gasto en la negociación, que no estiraron en la huelga, gozan de los mismos beneficios sin haber participado en los procesos? Son los famosos polizones, digamos, que se benefician sin ingresar en la actividad sindical. Así es, así es. Bueno, le agradezco mucho. No, gracias, que agradezco. Qué bueno que le hayas sentido. Gracias.